Quiero estar junto a ti Quiero sentir tu abrazo en mí No sé cuánto tiempo me alejé Pero aquí estoy otra vez Perdóname, un tonto fui Tengo tan herido el corazón Y vengo a refugiarme en tu amor No encuentro otro lugar En donde pueda hallar Tu gracia y tu eterna fidelidad Permíteme llegar hoy a tu encuentro Y dame unos minutos para hablar Prometo que te voy a ser sincero Aunque tú ya sabes todo Y dame la esperanza de un nuevo corazón Revuélveme tu gracia Revuélveme el perdón Abráceme muy fuerte Y devuélveme tu amor Pues solo tú puedes hacerlo Sobre la vida una vez más ¿Y devuélveme? los sueños que el tiempo me quitó, devuélveme la vida que solo está en ti, devuélveme las fuerzas, devuélveme la unción, y dame la esperanza de un nuevo corazón, devuélveme tu brazo, devuélveme el perdón, abrázame muy fuerte, devuélveme tu amor, devuélveme la vida. Pues solo tú puedes hacerlo, solo una vida una vez más, que sin ti no sé vivir. Siempre estás conmigo, ya no tengo miedo, solo en ti confío, ya no te merezco. Aunque la tormenta se levante fuerte, no perderé la fe. Tú eres mi refugio, tú no es solo calma, solo a tu encuentro, siempre yo iré, en ti estoy seguro. Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré, tu palabra es fiel, ya no dudaré, tú eres mi refugio, mi calma y mi paz. Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré, tu plan es perfecto y sé que todo siempre obra para bien. Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré. Solo en ti confío y descanso en ti. Aún sigo creyendo, todo pasará. Aumentar mis fuerzas en ti. Aumentar mis fuerzas en mi debilidad, no perderé la fe. No perderé la fe. No perderé la fe. No perderé la fe. Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré, tu palabra es fiel, ya no dudaré. Tú eres mi recogio, mi calma y mi paz Solo en ti confío y de tu mano no, no la soltaré Hoy me aferro a ti, tu plan es perfecto y sé que todo siempre obra para bien Solo en ti confío y descanso en ti Solo en ti confío Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Tu palabra es fiel, ya no dudaré Tú eres mi recogio, mi calma y mi paz Solo en ti confío y de tu mano no, no la soltaré Hoy me aferro a ti, tu plan es perfecto y sé que todo siempre obra para bien Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Tu amor es suficiente Para mí, en tus promesas yo descansaré En todo tiempo tú eres mi refugio Mi abrigo, mi abrigo, mi abrigo es tu presencia y tu calor Mi abrigo es tu presencia y tu calor Mi canto es un poema de tu amor Existe si en ti confío y en tus promesas yo descansaré Mi abrigo, mi abrigo, mi abrigo, mi abrigo, mi abrigo, mi abrigo Mi abrigo, mi abrigo, mi abrigo, mi abrigo, mi abrigo, mi abrigo Que no dude ni un segundo Este amor que es tan profundo Y que siempre haya un canto para ti La llama de tu amor no apagará Ni la muerte la podría acabar Yo confío en tus palabras y tu voz Mi canto es el poema de tu amor Déjame correr hacia tu amor Y poder siempre escuchar tu voz Que no dude ni un segundo Este amor que es tan profundo Y que siempre haya un canto para ti Y que siempre haya un canto para ti Muy déjame correr hacia tu amor Y poder siempre escuchar tu voz Y poder siempre escuchar tu voz Y poder siempre escuchar tu voz ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi auxilio en la tempestad? Alzo mis ojos a los montes Mi ayuda viene de ti Mi amado correré a tus brazos Mi auxilio, mi libertador Mi amado es el que me cubre bajo sus alas Mi amado es el deseo de mi alma clama por ti Mi amado es el que me cubre bajo sus alas Mi amado es el deseado de mi alma clama por ti Mi amado es el que me cubre bajo sus alas Mi amado es el deseado de mi alma Me guardarás de todo mal Mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre Me guardarás de todo mal Mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre Mi amado es el que me cubre bajo sus alas Mi amado es el deseado de mi alma Clama por ti El alma mía hoy clama por ti El alma mía clama por ti El alma mía me guardarás de todo mal Mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre Esta es mi oración Señor Escúchala Te lo ruego Señor Hoy he venido dispuesto a tener un encuentro Necesito de ti De tu bendición Y no voy a rendirme Si tengo que pelear De aquí no me iré Sin tu bendición Y al rayar el alma Yo no te soltaré Así como Jacob Anhelo tu bendición Bendice hoy mi vida Bendice mi familia Bendice hoy mi casa Lo entrego todo a ti Señor Bendice hoy mi esposa Bendice hoy tu iglesia Bendice hoy mis manos Que te adoran A ti Señor A ti Señor Bendice hoy mi amor Y si al rayar el alma Yo no te soltaré Así como Jacob En él tu bendición Bendice hoy mi vida Bendice hoy mi esposa Bendice hoy mi casa Lo entrego todo a ti Señor Bendice hoy mi esposa Bendice hoy tu iglesia Bendice hoy mis manos Que te adoran A ti Señor Bendice hoy mi esposa 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 sin tu bendición, sin tu bendición, no, 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 no. Bendice hoy mi vida, bendice mi familia, bendice hoy mi casa, lo entrego todo, a ti Señor, bendice hoy mi esposa, bendice hoy tu iglesia, bendice hoy mis manos que te adoran, a ti Señor, y no te soltaré, hasta que me bendigas, de aquí no iré, sin tu bendición, sin tu bendición, sin tu bendición, sin tu bendición. Eres mi deseo, tu bendición, es lo que yo anhelo. Eres mi deseo, tu bendición, sin tu bendición, sin tu bendición, sin tu bendición, inmolado en el calvario, el monstruoso amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó. Y en un momento importante, en un instante, en un instante decisivo, Fue por él o por mi amado, mi amado padre, quería mi salvar. Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Es preciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias, y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido, hasta la muerte, no abrió su boca, no, 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 de su trono hasta el pesebre, Del pesebre al calvario, y del calvario a mí. Oh, gracias, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, Sangre que me purifica, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, Y como oveja delante de sus trasquiladores, embudeció y no abrió su boca. Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me purifica, sangre que me purifica, oh, solo su sangre. Sangre que me purifica, sangre que me purifica, oh, solo su sangre. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Como podré, pagarte tanto amor, tan solo te quiero adorar. Tú me compraste a un precio, un precio muy alto Lo hiciste con amor Te convertiste en mi padre Y yo soy tu hijo, me has dado el perdón Amado mío, precioso Padre, te amo mi Señor Preciosa sangre, precioso de sangre Y todo por amor por mí, por mí, por mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre, la sangre de Jesús Oh, gracias, gracias, gracias Gracias mi Jesús Amado mío, precioso de sangre Siempre que yo doblo mis rodillas Y me inclino a ti Siento tu presencia aquí en mi vida Como ríos de agua viva Dentro de mi ser Siento que tú llegas Y me invades con tu espíritu divino Con mi Señor Orando tú, me invades con tu espíritu divino Orando tú me das las fuerzas Y me invades con tu espíritu divino Con mi Señor Orando tú, me invades con tu espíritu divino Orando tú, me invades con tu espíritu divino Para seguir Para seguir Para seguir Orando me das la victoria y descanso en ti Porque solo en ti tenemos victoria, Jesús Orando tú, me invades con tu espíritu divino Orando tú, me das las fuerzas Para vencer Orando tú, me invades con tu espíritu divino 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 Volando me das la victoria y descanso en ti Hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar Que me dio libertad de poder cantar, hay un gozo que no puedo parar Aunque el mundo me lo quiera quitar, y aunque el diablo me lo quiera acabar Es el gozo que me da la victoria al cantar, es un gozo que no puedo parar Yo tengo gozo, gozo, y tengo vida, vida Yo tengo gozo, gozo, y tengo vida, gozo en mi, gozo que no puede acabar Hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar Que me dio libertad, gozo y salvación, hay un gozo que no puedo parar Y aunque el mundo me lo quiera quitar, y aunque el diablo me lo quiera acabar Es un gozo que me da la victoria al cantar, es un gozo que no puedo parar Yo tengo gozo, gozo, y tengo vida, vida Yo tengo gozo, gozo, y tengo vida, vida Gozo en mi, gozo que no puede acabar Y aunque el mundo me lo quiera quitar, y aunque el diablo me lo quiera acabar Es un gozo que me da la victoria al cantar, es un gozo que no puedo parar Yo tengo gozo, gozo, y tengo vida, vida Yo tengo gozo, 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 y tengo vida, vida Gozo en mi, gozo que no puede acabar Yo tengo gozo, gozo, y tengo vida, gozo, yo tengo gozo, gozo, y tengo vida Gozo, 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 gozo Gozo que no puede parar, no, no. Gozo que no puede parar, no, no. Gozo que no puede parar, no. Gozo que no puede parar, no. Gozo que no puede parar, no. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar Tu agua es de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará Y por sentas de justicia, por amor de su nombre, me guiará Aunque ande en valle de sombra de muerte, me guiará No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado, aliento me incundirán Por sentas de justicia, por amor de su nombre, me guiará Aunque ande en valle de sombra de muerte, me guiará No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado, aliento me incundirán Aderezas mesas, delante de mí, en presencia de mis angustiadores Urges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Por sentas de justicia, por amor de su nombre, me guiará Por sentas de justicia, por amor de su nombre, me guiará Aunque ande en valle de sombra de muerte, me guiará No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado, aliento me incundirán Por sentas de justicia, por sentas de justicia, por amor de su nombre, me guiarán Por sentas de justicia, por amor de su nombre, me guiarán Aunque ande en valle de sombra de muerte, me guiarán No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado, aliento me incundirán Me guiarán Me guiarán Llegó sin avisar, pues no te lo esperaba El miedo te atrapa Y llegan los porqués, pues quieres entender Y empiezas a correr contra el tiempo Y esta vez, quisieras detenerlo Para abrazarle un poco más La vida es frágil, lo sé Y un viaje hay que emprender Cada día una nueva batalla Para un héroe que se levanta Y en medio de esperanza y fe, al final de una jornada Una luz que se apaga Y vuela el alma para no volver Duele Duele, sé que duele verte partir Y darte mi último adiós Y que queden solo los recuerdos de tu amor Duele, pero sé que estás mejor que aquí Y aunque me duela el corazón Sé que Dios lo quiso así Y yo te veo sonreír Duele, sé que duele Duele, sé que duele verte partir Mejor que aquí Y aunque me duela el corazón Y aunque me duela el corazón Sé que Dios lo quiso así Y yo te veo sonreír Héroe de vida y valor Corazón de campeón Nunca Nunca Te olvidaré No me juzgues Si no me conoces No hables de mí Si no sabes quién soy De mi historia, mi pasado De mis guerras, los fracasos Las batallas que he librado Las heridas que han dejado El camino que han dado Si he sido bueno o malo Si voy ganando, voy perdiendo Si necesito de tu mano No me juzgues Acércate Caminemos por un rato Que tal vez nos entendamos Y seamos como hermanos Que el amor es de imposibles Que derrumba el rencor Es más fuerte que el odio Siempre sana el corazón Mejor así Vivir así Sin señalar Ni juzgar Brindando amor Es mejor Vivir así Que todos somos iguales Que nadie es mejor que nadie Misma tierra, misma sangre Diferentes pero especiales Que si juzgan mi camino Hay uno que juzgará el tuyo Pues todos nos equivocamos Y muchas veces que fallamos En una cruz se demostró Que más grande el perdón Mejor así Vivir así Sin señalar Ni juzgar Brindando amor Vivir así Vivir así